¿Qué es el vencimiento de la posición 3 y 4 de patentes? Es algo muy importante porque aquel que ya haya abonado y ha tenido un recargo por intereses en días previos, esos intereses pueden funcionar como un crédito para posiciones siguientes. Es decir, no es que aquel que ha abonado con intereses antes de la publicación de la prórroga pierda ese dinero, sino que lo puede recuperar en pagos posteriores. De todas maneras, si no llegan a hoy, mañana pueden venir a abonar. ¿Lo pueden hacer con el año? Lo pueden hacer online, lo que sí deberían solicitar la boleta por los correos electrónicos que están habilitados o WhatsApp, es decir, los canales de atención que tiene el municipio y lo pueden pagar. Claro, en forma remota, en principio con transferencia bancaria y también lo pueden pagar escaneando el código de barra a través de la herramienta Mercado Pago, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esa herramienta incorporada a partir de un convenio con pago fácil. ¿Cómo se traen a cabo estos pagos online? Porque por ahí es un poco complicado, ¿no? Con la herramienta Mercado Pago, teniendo la boleta impresa o directamente en una pantalla, ingresando en la aplicación y poniendo pagar servicios, habilita un escáner de código de barra. Se escanea el código de barra y directamente se dispara el pago. Es decir, perdón, directamente una vez que el contribuyente da el ok, ¿no es cierto? Elige el medio de pago, puede pagar con tarjeta de débito, de crédito o dinero que también pueden tener dentro de ese dispositivo y se dispara el pago. Eso a nosotros ya nos impacta, obviamente con la demora que tienen cualquier pago electrónico, pero no hace falta que haga un trámite posterior. En el caso de las transferencias, sí, nosotros solicitamos que una vez que haga la transferencia, la cuenta que nosotros indicamos, esa información también la proveemos en el mail y están en la página de la municipalidad y en las redes sociales publicadas. Nos faciliten luego la boleta por un correo electrónico, la boleta que han pagado con el comprobante de transferencia. Cosa de que nosotros podamos hacer manualmente la imputación al contribuyente que corresponda, ¿no es cierto? ¿Cómo viene el tema del pago hasta el momento utilizando estos mecanismos? Nosotros tenemos, habilitando, digo habilitando porque estamos en un proceso de reestructuración de los canales de cobro, distintas opciones entre las que se encuentra botón de pago, que es pagar directamente desde la página de la municipalidad, los tributos y hoy tenemos habilitados para tasa general de inmuebles, para los convenios vigentes, tenemos para el canon de venta de bebidas alcohólicas, también la tasa de cementerio, inclusive la tasa de comercio. Es decir, tenemos habilitados para casi todo y estamos desarrollando, estamos próximos a salir con patentes. Por eso no mencionaba anteriormente patentes dentro de esta opción. Esta opción es muy importante porque es una herramienta que la autogestionamos desde el municipio y que a nosotros nos permite tener una agilidad en el cobro muy importante. Hemos visto cómo evolucionó el uso de la herramienta, por supuesto, como el uso de la tecnología en general, ciertas poblaciones tienen mayor reticencia a su utilización, pero sin duda que la pandemia y la prohibición de salir de sus hogares nos ha transformado a nosotros como sociedad en distintos ángulos. Y el soporte en herramientas tecnológicas es una de las direcciones donde hemos tenido ciertos vuelcos. De hecho, podemos hoy pensar en reuniones virtuales, aunque sea entre amigos y no solamente de trabajo. Así que, bueno, esa realidad hay que destacarla. Por supuesto que nosotros no pensamos en la herramienta tecnológica solamente en tiempos de pandemia o algo por el estilo, nosotros desde el día que hemos asumido encaramos estas iniciativas, pero el desarrollo de las plataformas significan también un tiempo tanto para puesta a punto como para ensayo y calibración posterior.